Deja que sepa más de ti Cómo haces el amor Con que tomas el café Cómo te gusta el baño Y deja que haga algo por ti Que te lleve a trabajar Deja que yo me acostumbre A tu rimel, tus papeles Y a usar tu pantalón Quiero que tú seas quien me aconseje Que en mi examen me ayude a preparar Te compraría tu ticket de autobús Te vestirías igual que yo de azul Me invitarías a ti de yo a cenar Me contarías que hoy me quieres más Deja que un día quieras que En secreto dentro de ti Seamos uno más tú y yo Déjame usar tu cepillo de dientes Tú eres tu bufana Tú ponte mi reloj Deja que cierre la puerta Ya es tarde, son las doce Y es hora de dormir Te compraría tu ticket de autobús Te compraría tu ticket de autobús Te vestirías igual que yo de azul Me invitarías a ti de azul Me invitarías a ti de yo a cenar Me invitarías a ti y yo a frenar, me contarías que hoy me quieres más, te compraría tu tíquete a autobús, te vestirías igual que yo a ti. Gracias por ver el video.